¿Qué es la familia de Jaime Chaupe? No se los entregaron, nosotros obviamente para tener la versión de Yanacocha, de la minera Conga, de Minas Conga, estamos con Marco Balcázar Valareso, gerente de responsabilidad social de Conga y también con el señor Raúl Valera Ceballos, el doctor Raúl Valera es gerente legal de Minera Yanacocha. Buenas noches a ambos, bienvenidos, comenzamos con usted señor Marco, ¿qué es lo que ha pasado en realidad? ¿Cuál es la versión de Yanacocha? Aunque ya hemos leído el comunicado que ustedes han enviado. Sí, primero buenas noches, muchas gracias por la invitación y la oportunidad que nos dan para poder explicar por nuestra parte lo acontecido en esta invasión a la propiedad de parte de la familia Chaupe. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el sustento que ustedes tienen para haber desalojado a esta familia? Yo creo que el término legal, si yo preferiría, de repente Raúl nos puede ampliar o más. Su Raúl Valera, por favor, le damos la bienvenida a usted, buenas noches. Gracias, al igual que Marco, muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad un poco de expresar los hechos y un poco explicar realmente el sustento legal de este tema. Esa es un poco la idea y primero aclarar que no ha habido un desalojo, no ha habido un desalojo porque estas personas todavía se encuentran en la zona, todavía están en esta área. Entonces, no es que se ha intervenido y finalmente se han retirado estas personas, estas personas están en la zona. Entonces, lo que ha habido es en un primer momento se les ha combinado a retirarse. ¿Hubo un diálogo previo a este acto que, bueno, no sabemos cómo llamar ahora que dice que no es desalojo? No es que, no solamente ha habido un diálogo previo, esta es una historia que data del mes de mayo. Y le comento, hay una primera incursión de esta familia en el mes de mayo y en esa oportunidad se les invita a retirarse porque finalmente se les explica que están cometiendo un acto ilícito. ¿De acuerdo? En ese momento ellos se retiran de la propiedad. Y, ¿qué es lo que sucede? Ellos denuncian a los representantes de Yanacocha por delito de usurpación. Entonces, se inicia un proceso. Y no es que nosotros hayamos denunciado a ellos en un inicio. ¿De acuerdo? Ellos son los que denuncian. Se inicia una investigación a nivel de fiscalía. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de fiscalía, en lo que respecta a la denuncia de ellos, en primera instancia la fiscalía ha determinado el archivamiento de la denuncia. ¿Por qué? Porque durante todo este proceso de investigación se ha acreditado fehacientemente que nosotros somos los propietarios de esos terrenos. ¿De acuerdo? ¿Quién acredita eso? ¿Quién sentencia? No, no, no hay una sentencia. Es un archivamiento de la denuncia que realiza esta familia. Es el fiscal. Perdón. Ahora, obviamente cuando se archiva la denuncia quiere decir que les dan la razón a ustedes definitivamente. Entonces, ¿qué pasa con estos documentos que la familia Chaupe presenta y de la que yo hacía mención, donde ellos, por ejemplo, certifican tener la posesión de estas 25 hectáreas y además tienen un certificado de compra-venta de años anteriores, inclusive a los que ustedes adquirieron esos terrenos? Yo entiendo que hay un certificado de posesión. ¿De acuerdo? Este certificado, igualmente entiendo que lo han presentado en la denuncia. Así es. Obviamente, este documento no tiene ningún asidero legal porque paralelamente cuando nosotros hemos denunciado... ¿Qué es lo que sospecha usted? ¿Han sido estafados? No, no, no. Yo no quiero adelantar juicios sobre este tema. Yo no conozco el origen de este documento. Pero es falso. No, yo no puedo decir absolutamente nada. Lo único que... Pero si no fuera falso, ¿no habrían sido estafados? Entonces son posicionarios de estos terrenos. No, no, no. Lo único que ha quedado acreditado en la investigación del fiscal es que nosotros somos los legítimos propietarios. Y no solamente eso, sino que ellos no han venido poseyendo ese terreno. No son los propietarios ni son los poseedores. Se han realizado inspecciones en el campo, se ha determinado de que ellos no han venido poseyendo. Entiendo que en algún momento se han manifestado que vienen conduciendo el terreno o el predio desde el año 94, desde el año 96. Todo esto se ha desacreditado. En la investigación. Ahora, contestando o ampliando la respuesta a su pregunta de que esto es un tema definitivo, definitivamente no, no lo es. Hay un pronunciamiento del fiscal en primera instancia. Esta familia tiene todo el derecho de interponer un recurso de queja y se va a ir a la instancia superior. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un poquito el tema. Luego de que estas personas, cuando se les ha combinado a retirarse de la zona, ellos no han aceptado. No han aceptado. Y nosotros lo que hemos optado el día de ayer es por interponer una denuncia por delito de usurpación. Entonces, en este momento... Eso es lo que yo no entiendo hasta ahora. ¿Por qué denuncian usurpación cuando todavía no se define si esos terrenos le pertenecen a ustedes o a ellos? Finalmente, si hubiera un proceso de queja a la fiscalía que tenía este caso, todavía no está resuelto. ¿Tendría que ver todavía la fiscalía superior? No, es que el tema de la propiedad de los terrenos no está en discusión. Nosotros somos los propietarios. No, lo que está en discusión en una denuncia por usurpación no es que... Lo que estamos nosotros denunciando es la comisión de un delito. Porque ellos han ingresado a nuestros terrenos de manera indebida. Y eso es un ilícito penal. ¿Cuándo ingresaron en esta última oportunidad? Yo te podría ampliar eso. Bueno, el movimiento, el traslado de estas personas se inició el día lunes 8 con 4 personas que ingresaron a la propiedad y establecieron una pequeña choza, una pequeña, nosotros le llamamos, un pequeño alojamiento con material rústico, con hichu y con cañas. ¿Hace cuánto tiempo? Eso fue el día lunes 8. ¿Este lunes? Sí, este lunes. Ajá. Pero tenían bienes, tenían utensilios, ropa, camas. ¿Eso fue así de golpe, tan de pronto? Realmente no estamos hablando de camas o bienes mayores. Estamos hablando con los que ellos, recordemos que ellos han ingresado a la propiedad, llevando lo que podían cargar consigo. Estamos hablando de unas mochilas, cosas de uso personal. ¿No había camas entonces, como ellos manifiestan? No, bueno, nosotros tenemos los videos, tenemos las fotos y vemos que el lugar en el cual se habían instalado es realmente un lugar muy pequeño, de dimensiones no mayores de 2 metros cuadrados. Muy pequeño. Pero vivían 10 personas ahí, en 2 metros cuadrados, no creo que... Lo que pasa es que no han habido 10 personas al inicio. Este es un proceso que han ido aumentando la cantidad de personas que han ingresado con esta familia. Lo cual él dice que han estado transitando, porque inicialmente han sido y tenemos dentro de las actas emitidas por la policía, tenemos 4 personas son las que ingresan. Bien, podríamos decir que, bueno, no tienen legalmente la posesión o no son propietarios de este predio. Bueno, hasta ahí podríamos comprender, pero si ellos tienen documentos de compra-venta y tienen otros certificados de posesión que, bueno, ustedes dan a conocer que no son real, no son un sustento real, pero en algún momento eso podrá servirles para iniciar un proceso legal que, tengo entendido, lo van a empezar y eso implicaría entonces que ustedes tengan que demostrar lo contrario. Por lo pronto, ellos, los documentos de compra-venta son anteriores a los de ustedes. Entonces, ¿cómo se puede solucionar este problema cuando ya ellos han sido despojados de los bienes y sacados del lugar por lo menos donde habían instalado esta pequeña choza? Bueno, el tema es que vamos por partes. Primero que ellos siguen ocupando el lugar, no han sido despojados de la ceda. ¿Y están en el campo, en la pampa? Están en el campo, están en el campo, están en el campo, creo que han recibido un apoyo para algunos implementos adicionales para, entiendo yo... Ese apoyo, inclusive, creo que es del gobierno regional. No, no sabría... Bueno, había un compromiso acá en mi programa del gobierno regional de ayudarlos. Ah, bueno, si es así, la verdad que no desconozco el tema. Bueno, un poco para entrar en detalle respecto a la posesión, nosotros adquirimos estos terrenos el 18 de enero de 1996. Es decir, Minas Conga, que es la comunidad campesina de Sorochuco, vende estos terrenos a Minas Conga. Y Minas Conga, posteriormente, transfiere estos terrenos a Minera y Anacocha. Esta transferencia está debidamente inscrita en registros públicos. ¿Cómo se inicia esta transferencia entre la comunidad campesina de Sorochuco y Minas Conga? No es que el señor Chaupe, Samuel Chaupe, el papá del señor Jaime Chaupe, vende los terrenos. No. La que vende los terrenos es la comunidad campesina de Sorochuco. Ellos, el señor Samuel Chaupe, ha sido un conductor, un posesionario, pero para las ventas de terrenos de las comunidades campesinas, esto pasa por una asamblea con un quórum establecido legalmente. Entonces, la asamblea decide transferir estos terrenos a Minas Conga y, posteriormente, Minas Conga transfiere a Minera y Anacocha. Entonces, cuando hablamos de títulos de propiedad o certificados de propiedad o certificados de posesión, no entiendo el origen de estos documentos y no sé cómo es que se pueden originar. Yo no quiero adelantar juicio, ni mucho menos, pero es un tema que títulos de propiedad de la comunidad campesina de Sorochuco, terrenos debidamente acreditados, los cuales son de propiedad de la comunidad, son transferidos a Minas Conga y, posteriormente, a Minera y Anacocha. Bueno, vamos a suponer que es así. Bueno, vamos a aceptar, en todo caso, su versión. Pero eso implica, definitivamente, supongo, que como parte del trabajo de responsabilidad social, ustedes deban conversar con las personas que ahí viven, que son parte de la comunidad, y que probablemente en algún momento pudieron haberse opuesto a esta venta o a esta transferencia. ¿O no? Hay un proceso para los procesos, perdón, hay un proceso en lo que se refiere a las compras-ventas, ¿de acuerdo? Hay un acuerdo entre las partes, como se realiza cualquier tipo de transacción. Entiendo yo, esto ha sido en el 96, no quiero deslindar responsabilidades, pero yo no estaba en ese momento, pero obviamente conozco que hay un proceso, hay un acercamiento entre el vendedor y el comprador, se establecen los precios, entiendo que este precio que se ofrece es puesto en conocimiento de los miembros de la comunidad, ellos se reúnen en la asamblea y finalmente aprueban la transferencia. Entonces, definitivamente, ha habido un diálogo, una comunicación, un acuerdo entre las partes, para finalmente fijar el justiprecio. Entonces, el diálogo ha existido, definitivamente. ¿Durante estos últimos tiempos, o en tu caso a partir de esa fecha, estos terrenos, ¿en qué condiciones se encontraban? ¿Qué hacían ahí ustedes o estaban abandonados? No, abandonados no han estado, se han estado haciendo trabajos, entiendo yo que hay accesos y todo ese tipo de cosas. Marco, creo que fue... Sí, por favor. Principalmente en los trabajos y lo que hemos venido haciendo en años anteriores, hemos estado haciendo trabajos no solo de exploración, sino también hemos estado trabajando geotécnicos en la zona, plataformas con perforaciones, y también, sobre todo, el tema de accesos hacia las diferentes facilidades del proyecto. Bien, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Hay ustedes, según la versión de ustedes, personas, estas mismas familias que continúan en posición de estos terrenos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a, en algún momento, tener que desalojarlos a la fuerza, con violencia? ¿Van a tener que comprarles una casa en otro sitio, darles un pasaje para que vayan a vivir a otro lugar? ¿Qué van a hacer? No, básicamente, lo que nosotros hemos hecho el día de ayer, señor Herrera, es interponer una denuncia por delito de usurpación, ¿de acuerdo? Hemos acreditado con todos los documentos que somos los legítimos propietarios, entonces, esta investigación ahorita se está desarrollando, ¿de acuerdo? Inclusive, ayer ha sido recepcionada por la Fiscalía, el fiscal, el día de ayer, ha revisado la documentación, hoy día ha estado en el lugar y los ha combinado a estas personas a que se retiren porque los documentos acreditan fehacientemente que somos los propietarios, ellos se han negado a salir de la zona y, finalmente, lo que resta es ahorita el desarrollo de las investigaciones. Hay un problema bien serio, tienen el respaldo del gobierno regional y de algunas otras instituciones cajamarquinas que, de alguna forma, les hacen sentir a ellos legitimidad, ¿no? ¿Qué los va a confrontar con ustedes en algún momento? Nosotros confiamos en la autonomía del Ministerio Público, confiamos en la autonomía del Poder Judicial y, finalmente, estamos confiados de que el fallo que finalmente se dé al culminar la investigación va a ser totalmente justo. Bien, ¿algo más que tengas que decir? Bueno, el tema del respeto a la ley y a la normativa vigente, y no solo eso que es en los procesos de compra-venta, nosotros también incluimos una parte social, que es el trabajo con los propietarios, un trabajo que se ha iniciado en este caso, también no solo en este caso, sino que está iniciado y en el área, y que atiende a los legítimos posesionarios que fueron parte de los compromisos en la compra-venta. Bien, muchas gracias, muchas gracias, esperemos que con ello quede, por lo menos en conocimiento, la posición y la versión que tiene Conga y Anacocha al respecto de este tema que se ha difundido de manera amplia, ¿no? Bien, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con imágenes exclusivas de lo que ocurrió esta tarde en Matara y también con lo que comentábamos, la familia de esta joven mujer que tiene que ser repatriada al Perú y que está en Argentina, Cajamarquina ella, y que tenía una vida realmente desastrosa, ¿no? Que afortunadamente, gracias a la intervención del consulado peruano en Argentina, y gracias, esperamos a que se concrete esto, el aporte de Anacocha, que lo han ofrecido voluntariamente, pueda ser traída a nuestra ciudad, a San Marcos, precisamente, donde es ella. Vamos a la pausa comercial y volvemos con esto.